en 1999 yo soy betty la fea se convirtió en todo un fenómeno de la televisión no solo en colombia sino en el mundo hasta estuvo en el libro de los gine records como la telenovela más vista de la historia de la televisión el tiempo nos ha dejado de recuerdo este gran clásico de los 90 y muchos fans de betty se preguntan cómo lucirán sus actores hoy yo soy betty la fea contó con una temporada con 169 episodios esta nos contaba las aventuras de beatriz pinzón solano conocida como betty una economista brillante y joven aunque poco atractiva la cual vive con sus padres luego de muchas dificultades para conseguir un empleo betty comienza a trabajar como secretaria de presidencia en una empresa llamada ecomoda su jefe inmediato es el recién nombrado armando mendoza el cual se encuentra comprometido con marcela valencia la cual ocupa un cargo ejecutivo en la empresa como jefe de puntos de venta ecomoda es una de las empresas de modas más importantes del país fundada por roberto mendoza y su esposa margarita saenz padres de armando y por julio valencia padre de marcela daniel y maría beatriz pero tras la muerte de julio y su esposa susana en un accidente aéreo roberto y margarita han cuidado a los hijos de esta pareja en poco tiempo betty logrará convertirse en la mano derecha de armando y ascenderá a cargo de asistente de presidencia gracias a sus habilidades y eficiencia como economista betty también se gana la confianza personal de armando y le ayudará a ocultar sus infidelidades la cual le cuesta a betty la enemistad de marcela betty también deberá enfrentar los insultos e intrigas de patricia fernández otra secretaria de presidencia e íntima amiga de marcela la cual sólo presume haber realizado seis semestres de finanzas en la universidad patricia desea hacer despedir a betty para obtener su cargo en este empleo cuenta con el apoyo de marcela betty se enamora en secreto de armando esto se lo confiesa a sus compañeras de oficina y a sus nuevas amigas este grupo de betty es conocido como el cuartel de las feas betty contará con la compañía de su mejor y único amigo nicolás mora quien también es economista y se encuentra desempleado y además es muy poco atractivo como betty así lucen los actores de yo soy betty la fea hoy anamaría orozco como beatriz o betty nació en bogotá el 4 de julio de 1973 la recordada beatriz pinzón así luce en el 2023 a sus 50 años jorge enrique abello como armando mendoza nació en bogotá el 28 de febrero de 1968 así luce don armando en el 2023 a sus 55 años natalia ramírez como marcela valencia la actriz nació en bogotá el 3 de agosto de 1965 así luce marcela valencia en el 2023 a sus 57 años lorna paz como patricia fernández nació en cartagena colombia el 18 de noviembre de 1970 así luce patricia fernández en el 2023 a sus 52 años luis mesa como daniel felipe valencia el actor nació en medellín el 9 de noviembre de 1968 así luce daniel felipe valencia en el 2023 a sus 54 años julian arango como hugo lombardi nació en bogotá el 6 de octubre de 1968 así luce el recordado hugo lombardi en el 2023 a sus 55 años el actor fue pareja de anamaría orozco quien interpretó a betty del año 1999 al 1999 al 2000 ricardo vélez como mario calderón el actor nació en londres el 6 de octubre de 1963 así luce mario calderón en el 2023 a sus 60 años mario duarte como nicolás mora nació en y ya el 17 de junio de 1965 así luce el recordado nicolás mora en el 2023 a sus 58 años el actor también es músico y vocalista de la banda de rock la derecha quepa amuchategui como roberto mendoza el actor nació en bogotá el 13 de abril de 1941 así luce roberto mendoza en el 2023 a sus 82 años talú quintero como margarita sáenz de mendoza la actriz nació en bogotá el primero de marzo de 1957 así luce margarita sáenz en el 2023 a sus 66 años adriana franco como julia solano de pinzón nació en bogotá el 4 de julio de 1954 así luce julia solano de pinzón en el 2023 a sus 69 años jorge herrera como hermes pinzón nació en cali colombia el 14 de octubre de 1948 así luce el padre de betty en el 2023 a sus 75 años pilar uribe como maria beatriz valencia la actriz nació en nueva york eeuu en 1970 así luce maria beatriz valencia en el 2023 a sus 52 años julio césar herrera como freddy contreras el actor nació en santander el 11 de julio de 1969 así luce freddy contreras en el 2023 a sus 54 años dora cadavid como inés o inesita ramírez nació en medellín el 23 de noviembre de 1937 y murió en bogotá el 31 de enero del año 2022 estefanía gómez como aura maría fuentes nació en ivagueto lima el 19 de noviembre de 1976 así luce aura maría fuentes en el 2023 a sus 46 años paula peña como sofía lópez de rodríguez nació en bogotá el 27 de octubre de 1954 así luce sofía lópez de rodríguez en el 2023 a sus 68 años luces velásquez como berta muñoz de gonzález la actriz nació en medellín colombia el 3 de octubre de 1970 así luce berta muñoz de gonzález en el 2023 a sus 63 años marcela posada como sandra patiño nació en manizales el 10 de febrero de 1971 así luce sandra patiño de yo soy betty la fea en el 2023 a sus 52 años maria eugenia arboleda como mariana valdez nació en cali el 3 de marzo de 1971 así luce mariana valdez en el 2023 a sus 52 años para el año 2024 se estará lanzando una nueva versión de la serie para la plataforma de amazon prime vídeo y contará con los mismos protagonistas qué historia nos traerá esta nueva versión contará con los otros actores será igual de exitosa qué opinan ustedes luego de ver el vídeo gracias por estar aquí déjanos tus comentarios